¡Woo! 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 ¡Ya lo hemos de las frases! ¡Woo! ¡Moderoso! ¡Miré para Buenos Aires! ¡No, no, no! Es esa parte que poco conoces Cuidado la conozco yo Y sabes que va a ser lo mejor Cuando estés así Saca el piano en tu brazo Porque hace tiempo En esta misma ciudad Allá en los comienzos De los años ochenta El mundo no se podía mover Estaban más altas Las defensas Y no se comían La, 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 la mierda Buenos Aires Hoy te falta el mago Tras la muerte y pasarela ¡Woo! 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 No me pidas Que me ponte cool No me metas Más presión Te haces la chica sin tapus Pero sufres baja presión Sabes que va a ser lo mejor Hacen de mí Que soy chico pobre De allá en mi interior Jugamos, nena Vives en el balcón Y también hay vives en un viajón Y hay mucha rabia Y hay mucha rabia suelta Y hay mucha, mucha, mucha Y hay mucha, mucha Desesperación La puta madre que Donde mi barrio Porque nos cuesta Tanto el amor Yo quiero verte utilizar Y quiero saber una Y saca del diablo Del corazón Saca del diablo Del corazón Saca del diablo No te asustes Buenos Aires No te asustes No te asustes Tucumán Mi amor Ah Porque las cosas Tienen que estar bien Ya no se puede estar peor Y si queremos Van a estar mejor No te asustes 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 Saga de mi amor, de tu corazón Saga de mi amor, de tu corazón ¡Gracias!